Me han dicho de mí, que soy jodería, que llego, que beso, que beso y se ve. Me han dicho de mí, que soy rigolo y vacío, que soy con el lomo que canta el suavar. Oh, vivo donde estoy claro, loco enamorado, se me quiere decir. Oh, vivo donde estoy claro, loco enamorado, tu vas con la piel. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Me han dicho de mí, una y tantas cosas, en ellas es cuidado para no caer. Es trampa mi amor, y al suelo mis cosas. Buenas noches. 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 Buenas noches.